Hola amigos bienvenidos a un nuevo video Esta vez les voy a presentar unas configuraciones que habían quedado pendientes para este auto estéreo e-mars de 7 pulgadas Vamos a hacer un video muy breve ya que me han estado haciendo estas preguntas en la caja de comentarios Pues vamos a lo que necesitamos hacer amigos, comenzamos Bueno amigos lo primero que vamos a hacer es hacer la configuración para encender las luces del auto estéreo Estas del panel que tiene aquí a un lado que es la iluminación de estos botones Vamos a configurarlo, vamos a ver como se pueden activar ya que me han estado preguntando Nos vamos a ir a las configuraciones y nos vamos a ir a configuraciones de fábrica Aquí en configuraciones de fábrica nos va a pedir una contraseña a la cual vamos a poner 8888 Y vamos a entrar En esta configuración nos aparece muchos menú Vamos a entrar a un submenú que nos aparece aquí que dice Cake Like Settings Si lo podemos ver ahí, Cake Like Settings Vamos a entrar ahí Y ahí me dice que si Me dice las opciones Vamos a ponerle en White Y vamos a darle en Open Like Y en FlickrK Like Control Switch Ya activamos esa opción y vemos que ya encendieron las luces de nuestro auto estéreo Bueno pues ya sería todo amigos, esa es la configuración, ya está encendido Ahora vamos a salirnos de aquí Y vamos a hacer otra configuración Que es la de el ajuste del logo El ajuste del logo ya trae predeterminados Podemos poner los logos internos Y ya depende de la marca de tu vehículo es el que quieras poner Ya seleccionamos el logo que Cuál es el que vamos a querer Vamos a seleccionar este Y ya quedó configurado Ahora ya cuando enciendan el auto estéreo Va a aparecer ese logo Vamos a apagarlo Y vamos a encenderlo para que vean Ahora ya cuando enciende Ya pone el logo que le pusimos Y ya inicia Nuestro Android Ya después de esto Ya iniciaría normalmente amigos Pues esas son las configuraciones Como vemos ya tenemos Los botones encendidos Espero les haya sido de su agrado amigos El video Espero les haya servido Les mando un saludo Recuerden dar like y suscribirse Hasta pronto